Música Música Óyeme mi Lola, 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 para la calle no me sale sola, mucho menos Lola, siete noches Lola, porque en la esquina de calle Caracas, para un muchacho que le dicen mi templata y que tiene mucha plaza, Y se lleva la muchacha en la chema para su casa, para hacerle chica, 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 para hacerle chica ¡Rico sabor! Al ritmo del rock and roll ¡Rico sabor! 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 ¡Rico sabor!